Son formas de vivir que uno no contempla, entonces abrirse espacios en la cabeza siempre es importante, o sea que para mí es muy positivo, pero la experiencia de empatía y de poderme sentar a dialogar, pues creo que es única y es una cosa más que me regala haber salido en televisión, ahí sí. Aprendí que tiene uno que aceptar las circunstancias en las que está, el momento, no tiene uno que pararse por nada.